Muy bien, son las 8 horas y 32 minutos, damos paso enseguida a la siguiente entrevista junto con la asambleísta por la revolución ciudadana Pierina Correa. Con ella vamos a analizar varios de los resultados de la pasada elección de la consulta popular y referéndum 2024. Asambleísta Correa, buenos días, le saludo Javier Méndez. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y mi alma mater. Buen día, asambleísta. Cuéntenos, en medio de esta situación de cortes de electricidad, de un paro de actividades la semana pasada decretada por el presidente, también en medio de estos continuos homicidios e inseguridad, también de una crisis diplomática con México y del continuismo de la polarización política, se realizó pues esta consulta popular y está claro que el mensaje que deja esto es la principal demanda ciudadana sobre la seguridad. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, asambleísta? A ver, has tocado varios temas y realmente no sé con qué otra sorpresa nos pueda salir este gobierno. Un poco como antecedentes, porque algo de lo que nos han criticado a nosotros como movimiento es que hacíamos campaña por el no en todas las 11 preguntas. No fue así originalmente. La postura nuestra fue siempre primero de no inscribirnos para hacer oficialmente campaña, lo que procede en el CNE, porque había que tener coherencia, ¿no? Que decíamos que la consulta popular no era necesaria, las reformas que están contempladas ahí al Código Orgánico Integral Penal se estaban tratando en la Asamblea y no le hubiera costado nada al país. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional puso a dormir, suspendió la sesión y puso a dormir el retomar la sesión sobre texto de que no había consenso. Sin embargo, nunca convocó a los representantes de los diferentes bloques de la Asamblea para decir, bueno, nos encerramos aquí y de aquí no salimos hasta que no haya un consenso y salga humo blanco. Eso nunca se dio, está corriendo el plazo. Una vez que se cumpla el plazo, esas reformas irán al archivo directamente. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? No nos vamos a inscribir porque no vamos a utilizar fondos electorales. Entonces, sería incoherente si estamos diciendo que es un gasto innecesario. ¿Y por qué decíamos no a dos preguntas? Tanto la del arbitraje como la del trabajo por horas. Porque el trabajo por horas lo consideramos regresivo en derechos y una llave abierta, una puerta abierta, para el abuso de los diferentes empresarios y empleadores y no había ninguna claridad en cuanto a cómo se implementaría. La ministra de Trabajo en varias, en cada entrevista que le hacían respecto de, y bueno, cuánto va a costar la hora, dio, si no recuerdo mal, como seis o siete cifras diferentes sin ningún, sin ningún respaldo de estudio notarial, ni mucho menos. En otros países existe el trabajo por horas y es válido, pero las reglas de juego son muy claras. Trabajo en esta área, el costo, el pago de horas en ese tipo de trabajo es tanto, entonces yo multiplico y sé cuánto gano. Tampoco había claridad en cuanto al acceso o no a beneficios sociales como el seguro social, la cesantía, la jubilación. Se hacía el cálculo y resulta que uno tenía que tener 90 años. Así que aquí también la entrevistamos a la ministra de Trabajo Núñez, ¿no? Y no quedaba claro la situación en cuanto al planteamiento de esta pregunta de la consulta popular. Pero más allá de eso, también hay analistas económicos, financieros que mencionan que más bien eso es una derrota para el país. No para un gobierno, sino para un país porque se estaba intentando salidas ante el trabajo informal o ante el desempleo. Y que no se estaba violentando los derechos laborales de las personas que tienen otro tipo de contratos. ¿Qué hay que decir al respecto? Ayer, Javier, al presidente Novoa se le preguntó, no sé si fue ella en campaña o al inicio de su gobierno, en que había anunciado que iba a hacer una consulta popular, qué opinaba del tema de trabajo por horas y él dijo, no, la constitución lo prohíbe, es inconstitucional y es una regresión de derechos, pero lo puso. ¿Qué sucede? O sea, nunca hubo claridad en el tema. Y aquí el problema no es que el trabajo por horas va a solucionar el empleo informal ni nada de eso. En el país no hay empleo. Es así de fácil, es mentira los 160.000 puestos de trabajo que se supone que han generado. El INEC dice exactamente lo contrario y en el seguro social, por el contrario, se grafican, se muestran retiros de los afiliados, es decir, pérdidas de trabajo. El trabajo no se va a solucionar, la falta de trabajo no se va a solucionar porque se pongan el trabajo por horas. El trabajo se va a solucionar en el momento en que haya la conciencia y la planificación de parte del gobierno, la inversión en obra pública y social que implica activar la construcción de infraestructura vial, refinerías hospitalarias, educativas, de todo tipo, no solo desde el gobierno central, sino también al ponerse al día con las rentas adeudadas a los GATS. También la generación de empleo y la inversión, infraestructura y obra pública en los diferentes niveles de territorio. Ahí se va a generar. Y más allá de este marcador casi futbolero, que entre Daniel Novoa y Rafael Correa están diciendo 9 a 2, perdí 9 a 2, gané 9 a 2, eso realmente no le interesa mucho al ciudadano de calle. Pero también para dejar claro y para seguir dialogando, Pierina, este tema de la campaña por el no, no se lo termina de comprender el ecuatoriano, cuando Luisa González, por ejemplo, salía y decía todo no en plancha. También el líder de la revolución ciudadana, Rafael Correa, decía no en plancha. Y el ciudadano se pregunta cómo puede hacer campaña por el no cuando es el apoyo para combatir más la inseguridad y el narcotráfico en este país. ¿Cómo se explica eso, Pierina? Por eso inicié explicando que nuestra postura primera fue no a las dos preguntas que le mencioné y libertad a la militancia para votar como a bien tuvieran. Yo tengo la costumbre cada vez que hay un tema así, hacer una presentación PowerPoint y en parte de esa presentación. ¿Para qué? Para que la gente sepa de qué se trata y pueda decidir con conocimiento. Yo les decía, miren, las otras preguntas, es imposible decir no. O sea, ¿a quién se va a oponer a que los militares salgan a apoyar a la policía en la lucha contra la inseguridad ciudadana? ¿Quién se va a oponer a un incremento de penas de los adultos delincuentes? ¿Quién se va a oponer a que con todo lo que está pasando no tengan los beneficios y cumplan toda la condena? Esas preguntas, esas reformas estaban en el grupo de reformas al Código Orgánico Integral Penal que duermen el sueño de los justos en la Asamblea y nosotros estábamos apoyando. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Sumatoria de eventos, la inseguridad que se disparó tremendamente y sigue creciendo, el tema de la incursión violenta en la Embajada de México que nos ha puesto en una situación sumamente delicada a nivel internacional, la falta de trabajo, las mentiras, entre otras cosas, ¿en qué trastocó? ¿En qué se transformó? En una forma, el no se transformó en una forma de decirle al gobierno que no estamos de acuerdo contigo, o sea, no iba hacia las preguntas como tales, sino una forma de reclamo, una postura firme de decirle... Irina, pero sigo sin comprender esa parte, le dijo no al gobierno, pero también le dijo no a la seguridad y no al país, es que así se entiende. No le hemos dicho no a la seguridad ni al país. En el periodo anterior, 21-23 de la Asamblea, aprobamos con nuestros votos 11 leyes vinculadas a la seguridad. En este periodo interino, hemos también apoyado cuatro de las cinco leyes de turismo, y hablo como bloque porque yo sí voté a favor de la ley de turismo, cinco leyes urgentes, económicas urgentes, que eran pésimas y que aportamos para mejorarlas. Igualmente, como le vuelvo a decir, suspendió al presidente de la Asamblea para darle chance a la consulta el tratamiento de las reformas al COID. Y ahí nosotros estábamos apoyando el incremento de penas, la inclusión en el catálogo de nuevos delitos, el tema de cero beneficios para los delincuentes que estaban cumpliendo penas. Todo eso lo estábamos apoyando en la Asamblea. Ley del turismo que le costó quizás algunas enemistades a la interna de la bancada también. El expresidente Rafael Correa asegura que la bancada legislativa, precisamente de la Revolución Ciudadana, aprobará las reformas que deban tramitarse como consecuencia de esta consulta popular, asambleísta, pero aclaró que no es una muestra de respaldo al gobierno. ¿Es así? Es que eso es lo que les estoy diciendo. O sea, no estamos en contra de todo lo que vaya a impulsar la seguridad. Creemos que las leyes no son suficientes para eso. Es un tema de institucionalidad. Es un tema de cooperación internacional. Porque el narcotráfico es un delito transnacional. Es un tema de recuperar la Secretaría de Inteligencia, de asignar recursos de tecnología y de una serie de factores. Y la ley es solo parte de eso. Y efectivamente, y aquí justamente lo que usted acaba de mencionar, de lo que ha dicho de las declaraciones de Rafael, nosotros no estamos en contra del tema de seguridad. Estamos a favor. Queremos dar todas las herramientas y en eso hemos estado trabajando. Entonces ahora, como ganaron esas preguntas en el sí, en la consulta, el presidente tiene que enviar las propuestas de leyes y nosotros vamos a apoyar. O sea, vamos a mejorar esos textos y apoyar todo lo que vaya a favor de la lucha contra la seguridad ciudadana. Y ahora, la asamblea debe cumplir entonces celosamente este dictamen de la Corte Constitucional también y sujetarse estrictamente a las reformas aprobadas en esta consulta popular. Y quizás nada de incluir otros temitas, como alguien menciona también ya por allí, que se quiere incluir en la asamblea. A ver, los temitas me imagino que por el tono de la expresión se refieren al tema de revisión, el recurso de revisión, por si acaso, no es invento nuestro, existe ya en otros países como Argentina y tampoco es con dedicatoria para mi hermano, sino para cualquier ciudadano que considere vulnerados sus derechos o que considere que hay errores o que suran las pruebas después de una sentencia incutoriada en firme. Y las, por si acaso, las recomendaciones, los informes, las sentencias de las instituciones que integran el sistema interamericano de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento y vinculantes por disposición de la Constitución de la República. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a apoyar y es nuestra postura. Estamos en oposición al gobierno ya en este momento, pero una oposición racional no hepática ni visceral. Lo que venga y que sea a favor del país, ahí estaremos. Esto no es un tema personal, venimos probando, por eso le digo, en el periodo anterior 11 leyes, fuimos parte de esas propuestas en las de ahora para generar condiciones de gobernabilidad. hemos apoyado a pesar de que las leyes que presentó el presidente de la República no son malas, son pésimas, y sin embargo que hemos aportado con recomendaciones, observaciones para que mejorarlas, siempre pensando en el pueblo ecuatoriano. Usted menciona que no es visceral, sin embargo, el máximo líder de la revolución ciudadana, el cual es su hermano, Rafael Correa, insiste en que Daniel Novoa es alguien que tiene algún problema mental, que los corruptos siempre fueron ellos, menciona como casi siempre en sus posts de X, y también que no está para gobernar en este país. Eso, en todo caso, es visceral. A ver, no es visceral, es real. O sea, el otro día escuché una entrevista a un psicólogo y ex, y miembro de la, o ex canciller o algo por el estilo, digamos experto en relaciones internacionales y diplomacia, y él es psicólogo, y hacía todo un análisis del comportamiento, las expresiones, el lenguaje corporal, las contradicciones de Daniel Novoa, y hacía un diagnóstico de un problema, me parece que era dentro del espectro autista, así es que no es un tema de visceralidad, ahí hay un pronunciamiento de alguien profesional en la materia, pero que sí es evidente, es improvisación tras improvisación, por si acaso, al ministro de Economía y Finanzas lo entrevistaron y le preguntaron, ¿y cuál es el plan económico? No, no tenemos plan económico. Entonces, si un gobierno no tiene una planificación, es decir, una hoja de ruta, temporalidad, etapa, fases, evaluaciones, objetivos, metas, ¿cómo sabemos a dónde vamos como país? Esa es la primera pregunta. Por otro lado, el mismo presidente dice cosas y luego se les dice, en tiempos pero cortísimos y tampoco se ponen de acuerdo el presidente con sus gabinetes y sus ministros. Entonces, el presidente dice una cosa, sale un ministro y dice exactamente lo contrario. Los ministros dicen, nosotros sí le recomendamos al presidente, pero él es el que toma las decisiones. Entonces, por una decisión, ahí sí dice que nos tiene en una situación sumamente delicada a nivel internacional que podría eventualmente terminar en sanciones. Y eso no quiere decir que queramos... Sí, asambleísta. Por otro lado, y retomando el tema de la consulta popular, el sí ganó en las 11 preguntas en el exterior, donde normalmente, sobre todo Europa, Oceanía, Asia, ha tenido respaldo al correísmo. ¿Esto reciente a la Revolución Ciudadana es un revés también para la Revolución Ciudadana? Para nada. Mira, a ver, están diciendo que nosotros celebramos como el megatriunfo el haber ganado el no en las dos preguntas que nosotros propiciábamos el no. Yo les doy la vuelta a eso y les digo, ¿y entonces por qué el presidente está celebrando que ganó en nueve de las 11 preguntas cuando las dos en las que no ganó y no ganó contundentemente eran la joya de la corona? Entonces, los resultados en instancias, en circunscripciones de migrantes es una muestra de que la gente analiza un poco las cosas. ¿Me explico? O sea, aquí no estábamos hablando de candidatos que puede ser una consideración diferente. Pero, nuevamente, ¿quién no quiere que se revierta la situación de inseguridad que tiene nuestro país? Y a ciertos sectores de la prensa, y el gobierno para comenzar, posiciona, por ejemplo, que la extradición es la solución perfecta a todos los problemas que cogen el país. Y empiezan a decir, bueno, entonces ahora sí que Estados Unidos pida a Jorge Glass. O sea, con un total desconocimiento de las cosas. Asambleita, hablando precisamente de Jorge Glass y como sentenciado, lo vemos a Carlos Pollitt. Usted ayer en Ecuavisa decía que no es un contralor nuestro, mencionaba, y que cada persona debe responder por sus actos. Pero luego, el mismo Pollitt, haciendo un poco de videoteca, en 2012, en CNN, decía que Rafael Correa le enviaba una carta agradeciendo y felicitando su desempeño, caracterizado por probidad, eficiencia y patriotismo, para salvaguardar los recursos públicos del país. Y hablaba de Pollitt como su contralor, y que es simpaticísimo. Entonces, ahí tampoco se entiende, Pierina, de que no fue contralor del correísmo durante 10 años. Para comenzar, en el 2007, que empezó el gobierno de Rafael Correa, Pollitt ya era contralor, y viene desde el gobierno, de Lucio Gutiérrez. Sin embargo, nadie menciona a Lucio Gutiérrez. Nadie lo menciona. Fue contralor, fue viceministro, y fue funcionario del gobierno de él. Y cuando empezamos, recuerden que circunstancias, Lucio dejó el poder, asumió Palacios, luego vino la elección, y Rafael. Pero Pollitt ya era parte del sistema, y venía desde las aduanas. Y luego fue durante 10 años contralor, Pierina, dado por el Consejo de Participación Ciudadana afín al correísmo. Eso también tenemos que recordarlo. Pero luego, usted menciona que no se ve generalizar como corrupto al gobierno correísta por los delitos de Carlos Pollitt, pero luego recordemos a Alex Bravo, a María Sol Larrea, a Carlos Párez, a Yanuseli, a Pedro Delgado, a Jorge Glass, a Raúl Carrión, a Alexei Mosquera. O sea, la lista es amplia, Pierina. A ver, nuevamente, y me ratifico. Insisto, por uno o varios casos de supuestos actos de corrupción, comprobados o no, en procesos transparentes o no, no se puede generalizar a todo un gobierno. ¿Ok? No se puede generalizar. Porque si vamos con eso, entonces trasladémoslo a Moreno, a Lazo, y a Lazo ni siquiera está siendo cuestionado, pues, y hay documentos y es mucho más reciente. Entonces, ¿qué sucede? Sí, Pollitt, mediante concurso de merecimientos, queda contralor y luego repitió. ¿Y cómo, o sea, somos brujos para saber que estaba haciendo cosas chuecas y todo? Todo eso sale posteriormente. Entonces, en un sistema de justicia como el de Estados Unidos, donde no hay cómo meterle la mano, ha sido juzgado, sentenciado, declarado culpable y está esperando sentencia. Entonces, pero, ¿eso quiere decir que el gobierno de Correa sabía el tema y se lo aplaudía? No, en ese momento las gestiones, y probablemente por eso la carta, mostraban que había habido una buena labor. Bien, asambleísta. Queda claro entonces que todos los gobiernos se equivocan, menos el de Rafael Correa, es lo que comprendo así. No estoy diciendo eso y no ponga palabras en mi boca. Mi hermano ha dicho que seguramente hubo temas de corrupción. En un, a ver caballero, en una familia de seis personas, criados, cuatro hijos bajo el mismo techo con papá y mamá, uno se desvía, la hija quedó embarazada, el chico se metió en drogas. Hay que decirle que la madre consintió o que el padre es un drogadicto, un traficante. No se puede generalizar. Por eso, repito, cada quien tiene que responder por sus acciones y por lo que dice. Bien, asambleísta. Muchas gracias por la entrevista. Está claro entonces, ¿no? Todo está por hacerse. El primer paso, usted lo ha mencionado, no es dejar de lado la ambición política de ser electo o reelecto y de perseguir a quien piense diferente. Dada la invitación, una próxima ocasión, asambleísta. A ver, qué pena que su postura sea sesgada. Yo le tengo mucho respeto a quienes hacen noticias y periodismo racional, profesional y responsable. Creo firmemente en eso. No me gusta el sesgo y no me gusta cuando quieren posicionar al braveo cosas. Yo siempre voy a estar a las órdenes para responder. Mi postura ha sido clara, soy una persona coherente. Y está clara, asambleísta. Y lo he dicho en cada entrevista a la que he sido invitada. Y si me vuelven a invitar, pues con todo gusto accederé porque es importante que la ciudadanía escuche y tome decisiones informadas. Así es. Muchísimas gracias, asambleísta.